Y un joven mató su padrastro a palos en el sector Villahermosa de la comunidad Pontón del municipio de Navarrete, donde hasta el momento se manejan varias hipótesis del por qué cometió el hecho. Entre las conjeturas se citan que supuestamente el hoyo oxiso maltrataba a la madre del joven y la otra versión es que se generó una discusión dentro de la casa donde ambos residían. La víctima es Tomás Enrique Díaz, de 52 años, mientras que el victimario es Jonathan López Álvarez, de 26, quien está detenido para ser puesto a disposición de la justicia. La víctima es Tomás Enrique Díaz, de 26 años, 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 El IA, eso yo no sé, lo que yo sé es que ellos tenían problemas porque muchas veces se dejaban. Previo a ser apresado al victimario, intentaron lincharlo a algunos familiares del hoyo oxiso.